No me lo esperaba para nada, absolutamente nada. ¡Te amo amiga! ¡Qué locura! Bueno, quiero agradecer primero que nada a toda la gente que votó, a todos los fans y a toda la gente que me acompaña hace tanto tiempo. Los amo con todo mi corazón. Muchas gracias por todo el cariño. A toda la gente que está mirando ahí desde sus casas, muchísimas gracias. Compartir la eterna con artistas que admiro tanto, para mí es un gran honor. Y siempre suelo decir lo mismo, creo que lo más lindo que tienen los premios es el hecho de estar acá todos juntos, compartiendo lo que más amamos a hacer, que es hacer música y transmitir sentimientos. Cupido fue un álbum muy, muy, muy especial en mi vida y creo que... Creo que va a ser para siempre así. Así que bueno, de vez en cuando viene bien que te rompan el corazón, ¿viste? Algo bueno. Y mi primer premio es lo nuestro, así que los amo mucho. A mi familia, a 50-20, Sony, a todas mis amigas, a mi familia, sí, a toda la gente que está mirando los amo con todo mi corazón.